Bruno Segovia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Colegas, la solidaridad es la ternura de los pueblos, decían aquellos soñadores que querían transformar las sociedades y eliminar la explotación del hombre por el hombre. Colega Flores, el hábito no hace al monje. Bueno, evidentemente su chaqueta roja no representa a la clase obrera, al proletariado. Sus zapatitos rojos, sí, con los que pisan a la clase obrera. Lo que estamos discutiendo hoy no tiene mayor trascendencia, no va a cambiar ni nada la vida de los cubanos, en lo absoluto. El Ejecutivo tiene la facultad de decidir las relaciones internacionales. Sin embargo, se dejan ver algunos criterios en esta Asamblea. Señor presidente, en la década del 60, la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Sin Juegos, sembró de esperanza nuestra América Latina y de gloriosos movimientos revolucionarios en toda la América. ¿Qué se buscaba? Transformar las estructuras de la sociedad para que la gente viva con dignidad, solidaridad. En gran parte se consiguió. Los logros, ya decían los compañeros, no hay discusión en Cuba, educación, salud. Ejemplos que en América Latina los jóvenes de la universidad soñábamos. Soñábamos graduarnos de hombres, como el Che nos enseñaba en su momento. Pero lastimosamente, fue a veces un espejismo y hay que reconocer. Hay hombres que hablan de la revolución para vivir de ella. Hay hombres que tienen la revolución en el corazón para vivir para ella. Hay quienes utilizan la palabra revolución para prostituirla. Y no para hacer honor a aquella lucha de la humanidad. Recuerdo la década de 70, 80, nuestros años en la universidad, cuando hablábamos del proletariado, el cambio de la sociedad. Qué hermoso era. Hoy se escuchan lindos discursos, hablamos del proletariado, hablamos del pueblo y en este mismo recinto estamos aprobando leyes que van en contra del pueblo. Hay errores que hay que criticar. Hoy ha fallecido el señor Rorachor, el autor de la perestroika en Cuba, rectificación de errores y tendencias negativas, decían, cuando se daban algunas desviaciones. Pero hay que rechazar. Toda violación de derechos humanos se den donde se den. Los derechos humanos no tienen bandera, no es roja, azul, amarilla. Derechos humanos, si se violan en Cuba, hay que rechazar. No sé si alguien esté contento con lo que pasa en Nicaragua. No creo. La revolución sandinista, sandino creo que se despierta y se vuelve a morir si ve lo que está pasando. Pero, queridos colegas, una invitación muy cordial. No vayamos a ver esos videos, porque nos están diciendo el COVID que la gente ha muerto. Vayamos a Guayaquil no más. Reflectemos la memoria. Nuestros muestros en el COVID. Nos están hablando de democracia. No necesariamente ir a las elecciones cada cuatro años a elegir nuestro verdugo. Y además, que nos den eligiendo el CNE. No se olviden. Ni siquiera los ecuatorianos decidimos, sino el CNE. No es democracia. La democracia cubana es otra. Desde los comités de la revolución deciden. No estoy de acuerdo en muchas cosas, lastimosamente. No es lo que soñaba para nuestro país alguna vez que pude visitar Cuba. No es. No me voy a referir. No es lo que yo soñaba. Recuerdo la canción que creo que todos decíamos, Cuba es un paraíso para el cubano, no para el de afuera, señores. Pero cuando tuve la oportunidad de conocer también, vi algunos errores. Y dije, no quiero esto para mi Ecuador. Algunos marxistas se van a molestar. Yo creo en la lucha de clases. Lo que no creo es en el odio de clases, que es distinto. Algunos me van a criticar y que lo hagan. No hay ningún problema. Las declaraciones que hacen en este video, colega Flores, puede encontrarles de los 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Puede encontrarles de los 2 millones de ecuatorianos que salieron por el periodo bancario. ¿Y sabe quién era el superministro de economía? El actual presidente. Por la aplicación de un modelo neoliberal. ¿Por qué irse a otro país? Dígalo. La voz de una señora. ¿Nos duelen los muertos? ¿Se acuerda de octubre? ¿Se acuerda de junio? Pregúntale a los familiares de los muertos a ver qué opinan. No creo que estén contentos. No solamente hay asesinos buenos y malos. En todo lado. Quien ostenta el poder. Quien no respeta los derechos. Debe ser cuestionado. No hay que irse fuera del país. Veamos acá. Preguntémosles a 1.300.000 de jóvenes que no tienen acceso a la universidad. Aquellos que no tienen medicinas en los hospitales. Preguntémosle. ¿Les van a contar historias más terribles de lo que está pasando ahí? Sin duda. Y obviamente tenemos posiciones ideológicas. No hay duda. Yo respeto su criterio. Esa es su concepción. Nosotros tenemos otra. Pero no cambien nada. ¿Pero qué le cuesta al país, al menos a este recinto, ser solidario con el bloqueo? ¿Qué nos cuesta? ¿En qué nos afecta? Ojalá no nos hagan caso. A lo mejor no nos hacen caso. Pero que el mundo sepa que hay un parlamento que sí se indigna y que sí es solidario. Y que sí pide al gobierno de los Estados Unidos que pare ese bloqueo. Que afecta no al gobierno, afecta a los millones de cubanos. Como afecta a cualquier medida económica. En embargo, a los millones de venezolanos. ¿No es el señor Maduro? Con quien no estamos de acuerdo. Afecta al pueblo venezolano. Cuenta con un minuto, San Luis. Termino, señor presidente, simplemente para decir eso. No afecta en nada ser solidarios con el hermano pueblo cubano. Evidentemente, acojo la posición que decía un colega. También en la resolución. Tenemos que condenar la violación de los derechos humanos. No. Porque se dicen de izquierda, podemos atropellar derechos humanos. Absolutamente no. Rechazamos el bloqueo y toda la violación a los derechos humanos en donde se den. Si se incluye la petición del colega, con gusto. Apoyamos. Sé que no cambien nada, pero que el mundo sepa que en el Ecuador habemos gente solidaria con nuestros hermanos cubanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.